Bienvenidos un día más. El día de los enamorados está a la vuelta de la esquina. Os propongo para vuestra persona especial, o si no, para nosotros mismos, para darnos un capricho, porque también nos lo merecemos, unas trufas red velvet, traducido al español terciopelo rojo. Van a ser impresionantes, a la vista espectaculares y de sabor increíble. Bien, lo tengo todo preparado. Venid conmigo y comenzamos. Aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar. Mirad, en primer lugar, remolacha cocida es lo que le va a dar ese tono rojo a nuestras trufas. Coco fresco, nuestra mantequilla de anacardos, aceite de coco, dátiles naturales remojados en agua caliente para que después se puedan triturar con facilidad, almendras crudas. Y ahora vamos a cocer 100 gramos de yuca. Hemos partido un trozo, ahora lo vamos a partir por la mitad y ahora vamos a pelarla. Ahora vamos a quitarle la raíz que tiene en el interior, porque está muy dura. Vamos a comprobar si tenemos la yuca tierna. Está perfecta. Apagamos y escurrimos el agua. En una máquina procesadora de alimentos vamos a triturar los tres primeros ingredientes. El coco fresco, las almendras crudas y la remolacha cocida. Dejamos los restos de las paredes hacia las cuchillas y volvemos a triturar. A continuación vamos a incorporar el resto de ingredientes. Los dátiles remojados. La yuca cocida. El aceite de coco. Y por último nuestra manteca de anacardos. Y turamos todo el conjunto. Fijaos qué masa, con qué color tan bonito nos ha salido. Y ahora vamos a pasar esta masa a un bol. Y huele deliciosa. Ahora la vamos a llevar al frigorífico para que coja cuerpo, la podamos manipular bien y podamos formar las bolitas. Después de unas horas en el frigorífico vais a ver la consistencia de la masa. Mirad qué durita se ha quedado. Ahora es muy fácil. Vamos a ir cogiendo pequeñas porciones. Le vamos dando forma redondeada. Y la vamos a ir pasando por coco rallado. Apretamos un poquito para que se peguen bien los copos. Y ya la tendríamos lista. Aquí tenemos todas las trufas que nos han salido. Y voy a partir una para que veáis la textura y lo bonitas que son por dentro. Mirad qué maravilla. No me digáis que no es un detalle preciosísimo con estos colores tan intensos para el día de los enamorados. Y ya os digo que no solamente es de vista, sino de sabor. Vais a quedar de lujo. Un beso enorme. Y nos vemos en la próxima. Adiós.